eso de los copados por favor llámenle a todos esto me de los copados Ey Iván vení a tirarte un vídeo tirá ese, tirá ese, tirá ese ¡Va! esto le vino a hacer ¡Woo! 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 ¡Otra vez! ¡Woo! 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 Ey gordo para parar mi verso usa el mic de paraguas no entendés que yo te mando pero para Nicaragua porque vos decís que la vallera hacen ¡Woo! ¡Woo! hacen cuando te tiras de pasaleta al agua ¡Woo! va saliendo tranquilo no me entendés ese estilo yo no estoy tan cuadrado porque acá en la competencia ganan los abandijas los LK tan destinado a quedarse de jurado ¡Woo! 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 vos querés intentar rimar por todos lados conecté mitad de cancha bola colocado simplemente ves que vos estás desbocado como la aquella vez donde simplemente yo te di la pelea ¡Woo! 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 se dice así pero no importa yo te humillo habla de amigo y destino y va cuando hay plata en el bolsillo por eso se digo así y no soy poseidor me tiras al mar y vos tenés más careta que un cotillón ¡Woo! ¡Woo! sabés que vas así hablabas más de él hablabas más de mí hablabas más de todo y de lo que seguir pero no importa hermano ahora es cuando arrepentís mirá donde estás parado y ves que para ganar esto hermano no estás destilado te queda mucho no te metas con el jurado porque vos sos un cartonero de al lado no jurás si le das parodia pará se pelea porque me metí con la novia quedaste pa' la historia y en esta batalla el brillante empaga la escoria ¡걸o! ¡Woo! 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 Man-Woo! ¡Woo! ¡Woo! Man-Woo! O2 hoy soy un ensi quieren hacerlo hermano tu sabes que vienen el ronc rebota tu tiki la autor sabe que puedo hacerlo bien asi quiero encontrar y soy Rafael a Dios hey yo Hank pay pero hay una asunto que le doblega quieren hacerlo locales en donce dar contame lo credero no sabe que el hundo doblega asi que tu pana hoy soy un t Au Imi Megala y decir que tengo ego por ir a l a enl acaeda Pero no puede, yo no le tengo, tiene el hacerlo, no tiene poder Pero tu poder es solo tragar el semen Hace el asensino, tiene el hacerlo, no puede conmigo Pero no te cuentas que lo pinto car, tirado y mi amigo, pues está perdido Si te proceso, quiere pero sentir, bueno, no beso A la chonda, porque es solo la sombra No te quedas en piola, la verdad es que entro te doy la pelea Pero me parece que vos sos al zorra, te vas a morir, pero de gonorrea Porque vos estás acá y con tu compañero, el bala te tiene la correa Cuando pasamos la free die, los que rapean, los que rapean Vos improvisas, no te sale, es verdad que siempre te equivale Se me fue la corte y volmente se que vos no podes sin intentar, porque sos un trasgazable Quisiste rimar muy bien, quisiste rimar muy bien Estos partidos con tracones, porque simplemente ves que te choco con nivel Vos querés, si estás super a mi prima, solamente ves que te lastima Vos estás abajo, es que ahora abajo te pasa por encima Esta casa es el acotador, porque la verdad es que siempre erra Mi mujer está acá, la tuya está afuera Dejo de allá, dejo de allá, que está cerca de Paraná Pero la verdad es que voy tirando pistales y te lo aseguro ¡B Mitte, blu! ¡ALa ro rede! No! ¡1 repe, femen ¡Esto está arreglado! ¡Esto está arreglado! ¡Se vengan para ver! BLEE! 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 Sos un pelotudo, sos un pelotudo Tu orgullo te deja cego de la vista Ve que resistes, rap sos malo, ni a palo lo dudo Vos te sentís un buen raperos Como guerrero dentro de lo afierro Pero te faltan a espadas de fierro y de culo Siempre va a usar el escudo No entiendo que te vas, no entiendo que te vas Como que te perdés en la cueva De esta raca y simplemente ves que te podés dejar secuela Porque la verdad es que no hallaron Esta cumpecon ha ganado Entra vos ven y corre, mera que estás ganando Eso me dicen los ruchos de la escuela Porque la verdad es que te vas a desconectar Y la verdad es que siempre te erro Se fue de este tema Se fue para cara de fierro No sé lo que digo Igualmente sé que te altero Yo soy muy flaco pero tengo mucha emotivización de cerebro Solo pensar si le por eso le gano ¡Vamos! 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 Y yo tan primero, no importa, yo soy entrita Para que quieres pelear con un escudo, te gano y con las manos limpias Se hace así, se lo dice, pero no importa, tiene lecita Me disipo, no te lo es y la chupa, te anudo por ser sabandita Te limpa tu casa, pero no importa, te quema la brasa Sabes que lo ni pasó, fue que un intento, entonces fracasa ¿Qué vas a querer? Quieres pegar tu idea Sabes que puedo, se reconecto los verbos hermanos Y vos conectas los dedos a PC Te mando, te mando, te mando, te mando, te mando Pero el cielo y se lo está, pero está escuchando Y sabés que me viene hermano, no podés pasar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una, tres, dos, uno! ¡Tiene el muchacho! ¡A cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro, mande! ¡Una vuelta por cuanita! ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡No importa! Que te salve en el orto los pibes Sabes que puedo hacerlo, cara de Justin Bieber ¿Cuál estás preocupado por qué te tocan las llaves? Yo solo digo Pase el que sigue ¡Uy! Y la verdad que vos no permanecés Igualmente sé que yo te voy a vencer Gordo, te vuelvo a coger Me salve en el orto los pibes Porque soy de los pibes Vos de los pibes te crees Sabes que puedo hacerlo Y vos en el hormiguero sos otra hormiga Solo estás perdido Derivo esta derriba Sabes que puedo hacerlo Y vos no sos un rival Hermano, no jodas, no sos de mi categoría Yo no soy de tu categoría Que no soy un rival Yo te muestro mi poronga Lata, casa, sangre fría No entendés que te decía Te gusta la carne de hombre Sos un cañón Sabes que puedo hacerlo, hermano Y este se va en posa Su poronga le muestra en la mía Y me dice ¡Qué sabrosa! Se viene así, hermano Sabes que te va la posa Acá no la guaranguié Somos reales, no otra cosa ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! Si vos de cuando te decimos Te mostramos algo Y decís que es sabrosa A la poronga Al fideo A todo A la mostaza Hermano, ¿cuándo vas a entender Que no tenés mi Miguel? Que te falta mucho Aunque tengas ego No soy como él Yo sí me meto al juego Y pongo toda la ficha Para que vos, hermano Quedas un aire Y te mijote ¡Ya! Pará, pelotudo Pará, pelotudo No ves que vos Simplemente te perdés Porque no tenés un criterio Que yo tengo ego Que vos no tenés ego Por el culpa de tu ego Todo te saluda en serio Sabes que cuál es mi criterio De ganar la competencia Que critiquen estos cínicos Y no tengan sentencia Por eso es que lo mato Y vos no tenés conciencia Pero sí consentís Y te evadís de tu paciencia Pero cómo es Que hablás de la sentencia La sentencia la tiene tu cancha Para la hamburguesa Y vos sos el juez Vos te perdés Vos te perdés Instagram Fluides Que no tengo tu nivel Que no tengo tu nivel Me parece que no Vos te acompañamos perdés ¿Sabés que puedo hacerlo? Ese no tiene una mina Mi sentencia es la milanesa Y vos, cartonero Que robaste en la esquina ¿Sabés que puedo hacerlo? Déjame terminar ¿O querés que termine en tu boca ¿Satran? ¡Nuli, nuli!